Lo más importante de esta semana en este informe. Bueno, vinimos a realizar nuestro lanzamiento de temporada de verano. No solamente eso, vinimos a promocionar toda nuestra provincia. Como yo les decía hace un rato en la conferencia de prensa, la provincia de Río Negro es una provincia muy extensa. Es una de las provincias norpatagónicas que tiene absolutamente todo. Por eso nuestro eslogan Río Negro tiene todo, porque nosotros tenemos cordillera, tenemos mar, zona de la estepa y por supuesto nuestros valles, el Alto Valle, con nuestra producción de la manzana y la pera, que ayer en nuestra presentación que realizamos aquí en la ciudad de Córdoba, pudieron desgustar mucho de los cordobeses nuestras manzanas y nuestras peras. Río Negro tiene una provincia muy diversa, muy extensa, como ustedes ya sabrán, con cuatro regiones muy bien diferenciadas, y en ellas tenemos diferentes oportunidades y destinos para albergar a los turistas cordobeses. Tenemos la cordillera, que la región cordillera, ustedes saben que en el verano tiene unos lagos hermosos de color azul, impresionante, con esa cordillera de fondo todavía con nieve en algunos casos. Tenemos a San Carlos de Bariloche, el Bolsón, Dinahuapi, el Manso, el Foyel. Son los atractivos turísticos que tenemos todo el año, pero que específicamente en cordillera, en verano pueden disfrutar de sus costas, de sus playas, de actividades de turismo-aventura. Después tenemos la zona costera, que es la playa, la zona de playa de Río Negro, principalmente la ciudad de Las Grutas, que es una ciudad que se caracteriza por tener muchos turistas, de flujo turístico que viene desde Córdoba, playas doradas, que es una playa un poquito más alejada, más tranquila, bastante exclusiva, y después tenemos el balneario El Cóndor con diferentes ofertas. Principalmente estas serían las dos regiones que más les interesa a los cordobeses. Después nosotros tenemos la región del Valle, que tiene toda la oferta productiva, la ruta del vino y la región de la estepa, que está atravesada por lo que es el tren patagónico nuestro, que es un tren histórico, que parte desde Viedma y llega hacia Bariloche y viceversa, con una frecuencia semanal y que es un atractivo en sí mismo, ya porque su recorrido es hermoso, digno para observar y además porque tiene actividades, como cine móvil, que ustedes pueden disfrutar de diferentes películas, un restaurante en el cual van cenando y van observando todo el paisaje de la estepa, de la línea sur, que está atravesada por la ruta 23, y camarotes para quienes quieran descansar, pulman y clase turista. Esas serían las ofertas que nosotros tenemos más, digamos, direccionadas a lo que es el público cordobés. Tenemos diferentes ofertas, diferentes tipos de movilidad, en la cual ustedes se pueden desplazar para llegar, oferta aérea, oferta colectivo, y obviamente para aquellos que quieran viajar en su vehículo personal, aprovechando la tarifa diferenciada que tiene la Patagonia. Los esperamos este verano en Río Negro.